Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Canon acaba de lanzar la nueva impresora de sobremesa de gran formato IMAG ProGraph TC20M. Este modelo, todo en uno consigue impresiones profesionales desde A4 hasta el A1+. Es fácil de usar, ideal para oficinas, tiendas, centros educativos o incluso para trabajar desde casa. Ideal para oficinas, tiendas, agencias de viajes, centros educativos, el mercado de AEC, ETC. Copia, escaneo e impresión en gran formato sin necesidad de un ordenador. Para ello cuenta con un escáner plano A4 que permite el escaneo de imágenes e incluso materiales gruesos para su posterior reproducción hasta en tamaño A1. Las ilustraciones manuscritas y los materiales impresos se pueden escanear e imprimir para hacer fácilmente carteles sin el uso de un ordenador. La facilidad de uso del propio diseño, la recarga por botellas de tinta pigmentada de 70 ml negro cian magenta y amarillo que simplifican el mantenimiento de la impresora, y su reducido tamaño extraplano con alimentador automático de hojas incorporado de serie, se ajustan perfectamente a espacios de oficina pequeños, así como a la oficina en casa. La TC20M es una impresora compacta de gran formato de sobremesa que puede colocarse cómodamente sobre un escritorio, o en una estantería. Admite impresión continua de 100 hojas a 4 o 50 hojas a 3, o rollos hasta A1 plus para la producción de materiales para puntos de venta, construcción, diseño y planos técnicos. Su diseño permite acceder fácilmente desde la parte frontal a todas las operaciones relacionadas con la impresión, carga de papel y recarga de tinta. El rollo de papel resulta muy fácil de instalar. El soporte de rollo carece de eje, facilitando su instalación, especialmente en espacios reducidos. Las cuatro tintas pigmentadas ofrecen una calidad superior y reproducen colores vivos, imprimiendo dibujos de alta definición. Al utilizar únicamente tintas pigmentadas, las líneas finas y los caracteres pequeños de los dibujos pueden reproducirse con gran nitidez, generando caracteres y líneas de máxima calidad. Para impresiones al exterior, el uso de tintas pigmentadas también contribuye a que las impresiones sean más resistentes y duraderas. Equipada con un gran depósito de tinta, permite la impresión continua reduciendo así la frecuencia y la molestia que supone el rellenado. A través de la aplicación Canon Printing Jet Barra Selfie, los usuarios pueden comprobar en su smartphone la cantidad restante de tinta y de papel, lo que permite responder rápidamente a cualquier cambio de papel o recarga de tinta que se necesite, así como actualizar el firmware para mantener la impresora al día. Incluye Direct Print Plus, un software gratuito que permite a los usuarios comprobar el diseño de varios archivos en distintos formatos, como PDF, JPG y TIFF. Gracias a las previsualizaciones en pantalla, estos pueden imprimirse directamente sin necesidad de iniciar la aplicación asociada. Con, Poster Artist, es posible crear carteles y folletos con enorme facilidad. Esto es realmente útil en establecimientos de hostelería, como restaurantes y comercios minoristas, en los que se necesita imprimir carteles y menús y a menudo se dispone de poco espacio. Poster Artist, ofrece una gran variedad de plantillas que permiten a los usuarios obtener materiales según sus necesidades, contexto e imágenes modificables, lo que facilita la creación de diseños originales incluso cuando se está poco familiarizado con estas técnicas. La tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación.